El Grandeur of the Seas de Royal Caribbean International. Ahora con una temporada más larga y con dos espectaculares recorridos para llevarte a exóticos destinos en el Caribe, saliendo de Colón, Panamá. ¿Qué esperas? Reserva hoy con Royal Caribbean International y disfruta de tus vacaciones en familia sin necesidad de visa americana. Royal Caribbean International. El país del porqué no. El país del porqué no.